Claro que desayuné, Juli. ¿Cómo no voy a desayunar si es el plato más importante del día? Pensamos que estamos 8 horas sin comer nada, nuestro cuerpo sigue funcionando y tenemos que reponer energía. Por eso, así como hacemos un buen desayuno, ¿qué nos asegura? No picotear en la mañana, que nos asegura tener un buen hábito alimentario. Tenemos que acordarnos que hay que hacer las 4 comidas. Si querés, podés agregarle 2 colaciones, pero las 4 comidas tienen que estar. Te cuento qué tiene que tener un muy buen desayuno. Presencia de lácteos descremados siempre. Puede ser un pan integral, puede ser un queso untable, ¿por qué no? Una mermelada también que acompañe. Y si no, la otra opción es tener una fruta para empezar el día con mucha energía. Lo importante es variar para no aburrirte, para tener siempre una posibilidad distinta. Y vamos a ir viendo hoy distintas oportunidades para que puedas vos disfrutar de tu desayuno como lo disfruté yo.